La suma de contagios de COVID-19 en el mundo ya supera los 87 millones y a nivel de los países centroamericanos se registran más de 935 mil casos. Para conocer el nivel de positividad de Honduras en comparación a los demás países, el epidemiólogo Kenneth Rodríguez nos hace una relación. Honduras es el país que representa la más alta tasa de positividad en cuanto a las personas infectadas por COVID-19 y al mismo tiempo es el país que menos pruebas ha hecho en la región centroamericana. El impacto de los dos huracanes, la irresponsabilidad de la población y la falta de pruebas son algunos de los factores que inciden para que Honduras ocupe este lugar de positividad, detalla el epidemiólogo. Por su parte, el infectólogo Tito Alvarado se refiere a la nueva variante del COVID-19 que vendrá a incrementar la cantidad de positividad. Y hay que hacer actuar con diligencia y con prontitud. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? De que se necesita que ese desenfrendo que salió la gente sin ningún obstáculo se corrija. Honduras registra a nivel nacional más de 125.000 casos y según datos del presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social de San Pedro Sula, Carlos Sumaña en la zona norte muere un hondureño cada hora y explica qué pasará en las próximas semanas de no tomar medidas urgentes. El Valle de Sula la próxima semana experimentará el colapso total del sistema sanitario del país e incluso habrá necesidad de usar áreas que no son para pacientes COVID contaminando totalmente los hospitales y eso no es bueno. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Jorge Murillo les informó Janet Lagos.